Listo. Bien amigos, ya estamos aquí y le agradecemos esta tarde. Tenemos algunos anuncios comerciales aquí con nuestra amiga Maribel. Es un saludo. A Gerardo Cuerbo, nada clara, les mando un saludo a lo que son las chicas de AR. ¿Por qué él es el contorno fobistial? De certamen. No, no, no. Hoy no pudo venir. Pensaba que fue el Rafa, el viaje. Bueno, por eso, hoy no pudo venir, pero estaba independiente de la retransmisión y me dijo, mi saco no me saludo, pero si me ha ido a parte de mi celular, ¿Pero está allá afuera? No, 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 no. Un saludo a todos los que nos están viendo. Oye, bueno, pues aprovechando, si hay saludos, si se pueden mandar saludos, pues yo tengo como 843 a la semana. A ver, saludos a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales también, en la radio. 3,700, casi 3,800 seguidores en la página. Sí, 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 y yo sí les quiero mandar saludos a la gente que nos escucha en la mechadera 88.7 FM, porque también son personas bien fieles que nos siguen y de pronto llaman a la radio y dicen, oye, yo también veo ahí el programa y Garibaldi, el Salud Tropicana y qué bonito, y quieran venir, vengan, vengan acá, vengan, son bienvenidos. Tenemos, claro, la entrada es libre para ver el programa, 7 a 9 y 2 miércoles tenemos Vive la Música, el premio Vive la Música TV, mañana viene el grupo. Secados, precisamente, de Coluca. Secados, de Coluca, exactamente, vienen al premio, acompáñenos. Y tenemos dos cosas más importantes en esta ciudad. Hoy, esta semana, es toda la semana, una exposición por el aniversario de la Fundación de México de New York City. Sí, así es, así que en la Plaza de Santo Domingo, pues, pueden encontrar... Mañana también es la inauguración. Mañana es la inauguración. Hoy empezó, pero mañana es la inauguración. Pero ya hay ahí, los puestos ya están instalados ahí. La verdad que es bien, bien rico disfrutar de un lugar así, porque hay puras cosas nuestras, puras cosas, pues, mexicanas, entre arte, artesanías, la comida deliciosa, gente de Oaxaca, los quesos, las bebidas. Por ahí encontré un chico que pinta con el dedo, con los dedos, con los dedos. Y, pues, hace criaturas, hay talleres de danza. Y está todo el día, me parece, ¿verdad? Y está todo el día. Ya como desde las 12 del día y en adelante. No, creo que está desde la 10 de la mañana a las 6 de la tarde, más o menos, es el horario que nos habíamos dejado. Claro, y ¿sabes qué? Hoy me llamó mucho la atención que había por ahí cuentacuentos recién. Y los niños escuchando ahí las historias de nuestro México antiguo, ahí mira, impactados. Y vamos a tener a una cuentacuentos próximamente, ya verán la fecha, porque tenemos allá, afortunadamente, tenemos una agenda muy, muy demandada. Muchísimas gracias a todos los artistas que están confiando en este proyecto de Estrella Tropicana. Vamos a decirles que para Vive la Música, ya no hay espacio para vosotros. Todavía no regresamos de a vosotros y ya no hay espacio para vosotros. Entonces, les vamos a seguir dando todo el calendario. Búsquenos en Estrella Tropicana, en el grupo de Facebook. Y, por último, antes de despedir el programa, quiero mencionar que el día 28 de agosto se cumple el primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Va a haber, en honor de este aniversario, un festival aquí en Plaza Garibaldi. Va a empezar a las 3 de la tarde y se va a extender prácticamente toda la noche. Es lunes, lunes 28 de agosto. Los esperamos. Próximamente les vamos a estar dando la lista del elenco que ya está confirmando. Tenemos grandes artistas, algunos incluso ya han venido aquí a Estrellas Tropicana. Estrellas Tropicana y todos son grandes intérpretes. Bueno, y me dejas hacer un anuncio último como producciones del viajero. Sí, le echas un cheque, ya sabes. Bueno, está bien. El 13 de agosto los invitamos al siguiente evento de evento con causa. La fundación se llama... A ver el viajero que pasa porque él sale a la parte. A ver el viajero que pasa. A ver el viajero que pasa. Un sitio. ¿Por qué vamos a tener nuestros invitados? ¿Bien el hallago? El baile con causa para... Fundación Raza. Apoyo a niños con cáncer. Y nada más falta por confirmar. La madrina Perla Matías, la reina de 2020. Se ve muy bien, ¿eh? Y de Chocán. Así es, pero siempre muy filantrópica porque además representa a la fundación... Ahorita quería que me pasara ya de rápido. Matías. Sí, entonces, este... Bueno, pues los esperamos amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Estrés Tómicano. Nos vemos la próxima semana. Mañana, secado, vive la música, te ve a partir de las 9 de la noche. Adelante. Gracias. Gracias.